¡Muy buenas amigos culés! ¿Qué tal estamos? Lionel Messi ha liderado hoy la victoria del Paris Saint-Germain ante el Nantes en el Parque de los Príncipes. El gol argentino abrió el marcador metiendo su decimotercer gol con el PSG más 12 asistencias, lo que lleva de temporada liderando el club de la capital francesa por encima de Kylian Mbappé y Neymar Jr. Atención a esta noticia bomba de última hora. Una fuente parisina muy importante y muy próxima al PSG acaba de asegurar que al finalizar el partido del PSG contra el Nantes, el jeque le ofreció a Messi otra oferta estratosférica para renovar con el Paris Saint-Germain. Y el gol argentino dio calabazas de nuevo a la oferta de Nasser Al-Khalaifi, dándole a entender que no piensa aceptar ninguna oferta de su actual club. La misma fuente afirma que Messi solo piensa volver a jugar en el Barça la próxima temporada. Esta ha sido mi grandísima noticia de hoy, amigos culés. No os olvidéis suscribirse a mi canal, que no os cuesta nada, pulsar un like como siempre y dejarme comentarios para cambiar opiniones. Muchas gracias, Forza Barça y Forza Messi y nos vemos muy pronto en mi próximo vídeo.